Siete, diez minutos en el Ultra Morning Show, que ya está en el aire, hello, buenos días, hola Gini. Buenos días, y un saludo a toda esa gente bella, hermosa, y cafetera que escucha este programa. ¿Viste café, Gini, de allá? Estoy en eso, sí. Hola, Daniel Colón. Sí, señor, muy buenos días, y muy buenos días a todas esas personas que nos permiten acompañarles a donde quiera que vayan. Y, señores, ¿qué fue hoy cuando te descubren una mentira? Ajá. Vamos a hablar de eso más para adelante. Ay, sí. Saludos. Buenos días, Fraymer09. Buenos días, equipo, buenos días a los oyentes de Latidos. Fraymer09 les saluda, y un saludo especial para Transporte Escolar Valencio. Así que está transportando a los niños, y ya, hoy, a partir de hoy, este es el nuevo equipo del Ultra Morning Show. Mire. Mire. Apogamos, señorita. Usted ya, bueno, despedimos a Javi el viernes, como recordará. Sí, acuérdate que fue así. Claro que no. Sí, no te acuerdas. No te acuerdas. Mire, dejen sus relajos. Además que él subió. Dejen sus relajos. Él subió. Un video de tuñición. No, diciendo que ya él no iba a estar. Lo subió ayer, ayer en su Instagram. Dejen sus relajos, porque eso no fue lo que hablamos el viernes. Y ya, bueno, a partir de hoy, Daniel es jefe del programa. No. Y... No, pues, eso incluye nómina. No me haga hablar. Hello. Buenos días, Rosita Santana, de nuevo, que usted se va a aprovechar ahora, que Javi no está aquí, y yo la voy a poner porque él no la pone. Gracias, Fraymer, por la información, porque ya iba a preguntar por el pulpo, porque vi que empezó el pulpito a hablar. Tú supiste, ¿verdad? Sí. Uy, por eso es que él le apaga el micrófono a ella. El pulpito, no, esto parece una tilapia. Uy, sí, yo le apago el micrófono a ella, porque una freca, Rosa Santana. Sinceramente. Señores, ¿cómo pasaron su fin de semana? Muy bien, pero espérate, que Daniel tenía algo interesante que compartir. Sí. Sí, que de la mentira, ¿cómo es? Sí, qué feo es cuando te descubren unas mentiras. ¿Qué te descubrieron ahora? Pero hay que ser también muy descarado para mentir de una manera que te puedan descubrir tan fácilmente. También, es verdad. Los oyentes deben estar en el aire, yo voy a decir qué fue lo que sucedió. Claro, sí, claro. Yo estoy aquí muy tranquila en cabina, revisando, ¿verdad? Lo que la mañana, el café y eso, y el señor Christopher Calderón me dice que él se está. Perdón, perdón, perdón. Ajá. Es de mí que tú vas a hablar. Él me dice que él se está parqueando. Perdón, 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 perdón. Sí. Antes de hablar de mí, te invito a limpiarte la boca, ¿ok? Ajá. Para que no ensucias mi nombre. Y para que te la vuelva ensuciando. ¿Por qué no le cabe tanto sucio después? Es otra vaina diferente, ¿eh? Para que no se te digan los sabores. Sí, pero déjenme decir qué fue lo que pasó. Ajá. El señor Christopher Calderón me escribe que él se está parqueando. Ajá. Que tú lo viste un minuto después. Ajá, y yo lo vi un minuto después el mensaje, pero también vi por la ventana que el tipo está parado en la rotonda. En el tapón de la rotonda. En el taponcito ahí. Atrás de la MEC. Atrás de la MEC que no le está dando paso. Chacho. No, en el taponcito de la rotonda provocado por ese azaroso que está allá abajo. Muchachos. Con todo respeto a la autoridad. Ah, ok. Claro. Qué bueno que encajó el ejemplo de Christopher. Pero yo me refería también al caso que pasó este fin de semana. ¿Qué pasó este fin de semana? Que el señor Ian Allen ha quedado triplemente mal frente a la sociedad. Ay, sí. Digo triple porque yo no se lo he tratado ya también lo de los plátanos, toda la vaina. No, no, imagínate. El perdón. N veces mala la sociedad. N veces. Sí, sí, porque imagínate tú. Mira ahora como le dicen, no, mira, que la investigación no es así. Ahora, ¿tú crees que real y verdaderamente Ian Allen haya estado relacionado con el crimen organizado y la droga en este país? Supuestamente. Supuestamente. Yo me aparto ahí, pero yo no tengo condiciones. Yo no soporto una demanda. Demanda, demanda, yo no soporto. Mira, hay una pregunta. ¿Tú crees que real y verdaderamente hayan más razones que hubiesen enviado al el abusador a querer matar a David Ortiz? Mira, se dice que es un lío de falda. Los periódicos han publicado que fue una, que David Ortiz le faltó el respeto en algún momento de hacer el abusador. Claro, el que le cogen a una mujer le están faltando respeto. Pero ¿tú crees que ha sido por eso y no que él estaba involucrado en cosas feas? ¿Tú que conoces mucho a David Ortiz? No, yo no conozco mucho a David Ortiz. ¿Tú que lo conoces? La lengua, lengua larga de ella. ¿Le ha pensado eso? Que ustedes conocen gente que tiene la lengua demasiado larga. Ah, pero míralo ahí. Tú mismo. Además de ti. Ni que perciando me he parado ahí en la rotonda. Bueno, pero yo tengo amigos habladores también. Ay, muchachos. Todos tenemos amigos habladores. Todos conocemos gente muy habladora, pero yo no quisiera decirle amigo, ¿verdad? Pero yo trabajé con una persona. Sí. Que el colmo ya te voy a decir la mentira máxima. Donde él se graduó, le entré en certificado. Donde él se graduó. Hablador profesional. Exacto, la mentira que nadie dice. Él para justificar que había faltado tres días al trabajo, dijo que su mamá se murió. No. No. Mentira. Espérate. A la mamá se la llevó. Sí. A la mamá. Porque él duró así. Yo no me acuerdo cuántos días, pero fueron varios días. O sea, ya lo estaban, lo iban a cancelar. Qué bueno que le dijo en la casa. Así que bueno, mami, es esto perder trabajo. Pero ya eso abandonó el trabajo con dos días ya. Sí, pero por eso mismo, como ya lo que lo estaban era cancelando, él en la desesperación del momento. Mamá me murió. Ajá. Con esa fue que saltó. Llenita, pero ¿y cómo tú te diste cuenta que era? Que era mentira. Que era mentira. Porque la doña subió un ticto. Ajá. O llamaste a la casa. No, no, porque eso fue un tiempo, señor. Eso no, tampoco fue que todo sucedió el mismo día. Ok. El grupo de compañeros se mostró muy solidario con ese muchacho y él abusó. No. De la bondad. Porque él ni siquiera era una persona muy querida antes de ese suceso. Él era un tipo como que nadie lo aguantaba por jablador y necio que era. Es que eso el jablador no lo quiere nadie. Exacto. Como una mentira que dio un giro. O sea, fueron allá o le enviaron algo. No, no, que entonces está todo el mundo ayudándolo, apoyándolo, hasta apretándole dinero. Claro. Y él no puede decir que no. Pero está en el cuarto por el funeral. Y él no puede decir que no, porque si su mamá se muere, pero sí que no. Hay que cogerlo. Pero él tampoco tenía que estar diciendo que le hacía falta, escúchame. Ah, pero es que él dijo que le hacía falta. Entonces está todo el mundo, tú sabes, entregado con el muchacho. Un guión. Y como un mes después, porque fue un tiempo después, se descubrió que no, que la mamá no estaba muerta. Entonces mira qué sucede. Nosotros nos juntábamos mucho después del trabajo. Pero seguía trabajando ya él. Sí. Cuando se descubrió. Ajá. No, pero que atiende esto. Nosotros salimos un día compartido. Estábamos en un concierto. Sí. Eh, ahí en Cinema Café. Descansa en paz ese local que me partió el alma. Estaba bien. Estaba bien descansa en paz. Lo que pasa, Ginita, que nada más tú ibas a Cinema Café, hermana. Ay, no me gustaba. Hacía mucha actividad. Bueno, y Daniel, a veces. Ahí estaba nuestro amigo Bruno como administrador. ¿Cuál Bruno? Mars. Ajá. Bueno, siguiendo. Yo lo que sé es que yo bajé un momento a ver, eh, porque estaba tocando una amiguita mía. Y cuando yo regresé al coro, estaba todo el mundo peleado. Nadie me decía qué era lo que pasaba, nada, nada, nada. Y tuvieron que agarrar como a tres de los panas porque le querían entrar a golpe. No. Es que cualquiera. Es que era en veloria. Sí, porque es que nadie lo aguantaba a él antes de eso. Y todo el mundo comenzó a hacerle el coro después que la mamá se le murió. Señores, ¿cuál es la mentira más grande que a ustedes le han dicho? Paga tú que yo te deposito. Ay, ay, paga tú que yo te deposito. Y eso no fue eso. No, esto ha hecho peor. Pero el paga tú que yo te deposito es una de las mentiras más grandes en el mundo, que trasciende incluso. ¿Que trasciende? Sí, sí, porque eso se queda así, ¿no? Claro. Y tú te vuelves a juntar con la persona y el de caro más grande que él tiene, vete y no acordarse los cuartos. Yo tengo un amigo que una vez le debía, por razones que no vienen al caso, dos mil pesos a otro desde segundo de media, hermano. Tú lo conoces. Se lo vino a pagar los otros días. Los otros días, loca. O sea, diez años después le pagó dos mil pesos. Desde de bachiller a la inflación y todo. Y era como seis mil pesos que tenía que pagar. Y hay gente con nietos de la promoción. Yo era la con nietos que se lo dio. Ya lo sabe. Esa deuda. La mentira más grande, ¿qué has dicho o qué te han dicho? Mira, yo no digo mentiras. ¿Qué te han dicho? ¿Qué me han dicho? Sí. Que me quieren. Pero Ginita. Wow. Claro. Se agobó en su lágrima. Ginita ha sufrido mucho por amor, cariño. No, yo no he sufrido mucho por amor, pero porque yo al final no le doy mente. Ajá. Pero sí me han maltratado. Y no le da mente. Pobre Ginita. Ginita, te han dicho que te quieren. Esa es la mentira más grande. Esa es la mentira más grande que me han dicho, sí. Ok. Wow. Primer, la mentira más grande que te han dicho o que has dicho. No eres tú, soy yo. Cabrón, sí. Esa es la mentira más grande del mundo. Tengo que dedicarme a mi universidad. Sí. Yo me voy a enfocar en mi carrera. Sí. Y yo, coño, pero tú no estabas yendo. Yo me voy a enfocar en mi carrera. La mentira más grande que me han dicho. Y dije, el mejor que he tenido. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Por qué que las mujeres dicen eso, loco? Y tú dices, pero ¿en qué? ¿Doblando la sábana? Yo estoy duro doblando sábana. Loco, pero ¿quién entiende? La cosa que yo me pregunto con eso, cuando te dicen el mejor, o sea, te están comparando con otros, evidentemente. Claro. O sea, mientras están contigo, están pensando en cómo se lo hacía al otro. Exactamente. Esto para mí es como una cosa medio retorcida al final. No, y además que tú la miras y dices. ¿Qué pasa? Seguido y que tan mal te ha ido en la vida. Yo he visto los videos. 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 Y que saco, señora, mire. Señora, las parejas hablan tanta mentira. Ay, sí. Para mantener la dinámica de la relación. Eso es verdad. Ustedes se han fijado que las mujeres de que llega un punto, si ustedes lo han tocado, de que ¿con cuántas personas tú has estado? Ellas nunca pasan de tres. Esa pregunta no se hacen. Esa pregunta no se hacen. Hello, buenos días. Bueno. Buenos días. Adelante. El problema de lo de Chris no es que le han dicho una mentira. Ustedes se imaginan que hubiese sido verdad. El veterinario de verdad. Uno no sabe qué es más triste. El veterinario de verdad. Esa mentira que hubiese sido verdad. Veterinario. Su madrina. Hello. Tenemos una nota de voz bastante larga aquí. ¿De quién primero? Hiroshi. Ultra podcast show. Yo le voy a poner un por uno punto cinco porque está fuerte. Hello. Un podcast que mandó. Yo tengo un compañero de trabajo. Sí. Hablamos. Este tenía una novia. Después fue al trabajo y dijo, ay, que se iba a casar, que la novia estaba embarazada, bla, 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 bla. Él decía que tenía un hijo, y andaba con una foto del niño en la cartera y todo. Por coincidencia de la vida, yo conocí a la esposa. Y como había pasado un tiempo, le digo, ¿y la niña? ¿Cómo está? Yo me dice, bien, pero ella me está enseñando. Su hija, que tiene quince años. Digo, yo, pero, no, es la niña chiquita. Yo no estaba niño chiquito, ya se quedó como mirándome. Ay, mierda. Digo, tú y fulano no tienen ninguna niña. No, pero me dice ella, di que hay, pero si te dijo eso, mira, no se lo diga más a nadie. Guarda esa mentira, porque es que ese hombre está loco, él y yo no te amo ya. Ay, mi madre. Digo, yo pensaba que él tenía dos hijos, tal, que no, pero es que eres estéril, no tiene más hijos. ¿Y qué hijo te está diciendo? Digo, yo, perdón, con una foto en la cartera. Ese es su sobrino. Me dice, ya, por favor, mira, ¿cuál de ese secreto no se lo diga para mí? Dios mío. Ah, le daban hasta regalo del día del padre. ¿Qué? ¿Qué? Dices, habladurazo. Dios mío, qué descarado. Y ya pasando el tiempo, todo el mundo se da cuenta que era mentira, ya todo el mundo sabe que él no tiene hijo, pero duro año con esa mentira. Ay, Dios. Que hay gente que dice tanta mentira que se lo cree. Él se mandaba el regalo, claro. Esa es la primera regla. Esa es la de los habladores. Tienes que creerte tú, por lo menos. En mi promoción había un verdugo, tan verdugo, que él decía que su papá tenía un Lamborghini y aquí no había llegado ese carro ni cerca del Lamborghini, ni por revita. Y lo pusimos como presidente de la promoción, por los habladores. Tienes más habladores de la promoción. Mi mamá. Ay, mi madre. Siguiente 23 minutos. Usted escucha el Ultra Morning Show. El latido es 93.7. Jalvis, llega ya, por favor. Por favor, Jalvis, ven, por favor.